Hermanos queridos, Dios les bendiga, qué bendición estar saludándolo en este miércoles maravilloso, son las una menos cuarto de la madrugada y estoy viendo también de conectarme de madrugada, a ver cuánta gente hay, cuánta gente se conecta, estamos con Milachi acá, saluda Milachi. Hola. Recién llegó a casa después de una noche espléndida, maravillosa y hoy hablamos de la disciplina, qué lindo que es la disciplina, cómo la disciplina uno lo prepara, cómo la disciplina uno nos lleva a hacer las cosas bien, la disciplina uno nos lleva a caminar bajo cielos abiertos, a caminar bajo la bendición celestial y es muy importante la disciplina, es muy importante la disciplina, el libro de Hebreos dice, si se os deja sin disciplina, vosotros pasáis a ser bastardos, bastardos, así me dicen, no es algo que pastor que está diciendo, no, no, la palabra dice pasáis a ser bastardos y no hijos, ¿eh? Entonces, entendamos que la disciplina es esencial. Acá saludamos a todos los que se están conectando, Verónica, Bellar, nuestra hija, saludos a la pastora, Nani, bendiciones para todos, hola hija, Sergio Chamorro, Fernanda Reynoso, Elcita Río, Diana Paela, Dani Carp, un montón de gente que se une en esta charla, predicando por la madrugada y ahora estamos más empinchados, ¿verdad? No, de día estamos todo medio, medio dejado, de noche venimos vestidos de gala, ¿por qué? Porque vengo de la casa del Señor y para predicar de Dios siempre con excelencia, siempre, siempre para predicar de Dios con excelencia, aprenda eso, andar en excelencia, caminar bajo cielos abiertos, caminar con la bendición celestial y a ser fiel a Dios en todo momento y en todo lugar. Vamos a decirle a la pastora, pastora, venga a saludar acá a la salma, vaya y póngase algo, la pastora se quedó, así que ahora se pone algo para venir a saludarlos en estas comunicaciones de la madrugada, las comunicaciones de la noche donde la bendición de Dios siempre te acompaña, qué bueno es tener un amigo que te salude de madrugada, una palabra de aliento, mucha gente que no puede dormir por la madrugada, ¿no? Que no puede dormir, no puede contemplar el sueño, les cuesta dormir, una de las mejores maneras en la cual usted va a poder dormir, ¿sabe cómo es? Orando, muy bien Milachi, usted ore, si usted no puede dormir, no puede concebir el sueño, no busque ninguna pastilla ni nada de esas cosas raras, usted ore, ore, ore y busque la bendición de Dios y va a ver cómo solito se va a dormir, va a ver cómo solo se va a acostar, la Biblia dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti Jehová estaré confiado, entonces tenemos que estar confiados en el Señor que siempre la bendición de Dios llegará. Un milagro impresionante escuchamos en la campaña de una familia sordomuda, la familia toda sordomuda, padre, madre, sordomudo, los dos, tienen un hijo que hoy tiene como unos 8 o 9 años, nace sordomudo también y después tienen un bebé ahora el año pasado y cuando le hicieron al bebé el análisis de audición y de él habla también, le dijeron madre tu hijo nació sordomudo, no podemos hacer nada, entonces oramos, clamamos a Dios, lo trajeron, hicimos una oración y el Espíritu Santo habló a través de mi vida y dio esta palabra, dijo este bebé será sano, va a oír, va a hablar y cuando él se sane, toda su familia se va a empezar a sanar, en la primera audiometría que hicieron dio un 99,9 que es sordo, que no escucha, después de la oración que dio la odometría, que el nene está sano, escucha, habla, baluchea, habla con la abuela, que la abuela no es sordomuda, así que una bendición tremenda, una bendición tremenda ese milagro poderoso, son los milagros de Jesús, por otro lado también oramos mucho por la gente de diferentes partes del mundo que está pasando por tanto dolor, oramos por ellos, a uno lo apenan, lo pone mal, hoy veía una foto de un bebé que lo encontraron abajo del terremoto, me mató, me mató, me mató, me mató, ver ese bebé que lo encontraron abajo del terremoto, gracias a Dios lo encontraron vivo, ¿no? lo encontraron vivo, tenía vida, pobrecito, estaba así, hay cosas que uno ve y a uno lo matan, o sea, lo mata, te mata el corazón cuando eres sensible, ¿no? a las almas, a la necesidad, al dolor ajeno, porque así es Jesús, Jesús tiene dolor hacia la gente en el sentido de que se entristece cuando a la gente le pasa algo, se pone mal, pero son cosas que están escritas y que tienen que pasar, son cosas que lamentablemente no vamos a poder evitar y es el principio del fin, no es que el fin viene ahora, no, no, dice que cuando comencemos a oír todas estas cosas, es que el fin se está acercando, pero tienen que suceder, oiré rumores de guerra, peste, hambre, miedo por guerras, voy a hablar de este Donald Trump que quiere pelear con el chino, el coreano que quiere pelear con el otro, todo lo que dice, se pelean entre todos, vengen sin broma, hermano, ¿para qué la pelea? la pelea del diablo, ¿verdad o no? lo lindo es estar en paz con todos los hombres, disfrutar, comer, qué lindo es que estemos en paz, o no, yo amo la paz, a mí me gusta, soy un hombre de paz, de bendición, ya tengo un trastornado enchiflado, pero ahora soy un hombre de paz, un hombre que vivo bendecido, no sé acá, mi mirá, chizo, un hombre que vivo bendecido y con toda la bendición de Dios, entonces hay que prepararse porque el fin se acerca, acá mi compañero Jorge Palacio, bendiciones, mi pateón, mañana nos vemos en nuestra madre iglesia, vamos todavía, saludamos a Patricia Flanco también, Patricia pone, es muy triste ver ese sufrimiento, es muy triste, esa es la verdad, es muy triste ver el sufrimiento, todas las cosas que están pasando, cómo está sufriendo la gente, pero la gente se tiene que acercar a Dios, gracias a Dios los amigos que tenemos en México están bien, gracias a Dios los que uno conoce están bien, pero mucha gente sufriendo, llorando, México es uno de los países donde más se creen en la muerte, donde más se creen en la muerte, las horas más en la muerte, los grandes, los chicos, los hacen adorar a esa porquería, y eso trae maldición, aparte dígame esto, explíqueme cómo el mismo día del año 1985 que fue ayer, ocurrió el terremoto y el mismo día ocurre, cómo puede ser, fue casualidad, no hermano, la casualidad no existe, son maldiciones, maldiciones que tiene la tierra que han entregado, acá está la más bella de todas, mi pastora querida, cómo anda pastora, bien, bendiciones, Dios bendiga a todos los que están del otro lado, los bendecimos, en esta madrugada aquí en Buenos Aires, Argentina, que son casi la una de la mañana, pero sé que en otras partes del mundo, como puede ser Colombia o Estados Unidos, y ciertas zonas que es muy temprano todavía, capaz que están por el horario, por ejemplo, California creo que son como las seis de la tarde, así que bueno, una bendición, saludarlos a todos, que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, California son las seis de la tarde ahora. Sí, California son las seis de la tarde. Bueno, les mandamos un cariño grande que vamos a estar predicando allá con la pastora ahora, así que no se puede perder la bendición allá en Los Ángeles, California, para fin de medio de octubre, vamos a estar allá, si Dios quiere, allá cerca de Beverly Hills, llevando la bendición y predicando juntos con la pastora, así que no se lo pierda, va a ser una bendición tremenda. Sí, vamos a estar cuatro, cinco y seis de noviembre allí predicando con el pastor, así que va a ser una tremenda, es un ministerio de misión para las naciones allí en Los Ángeles, California, Pound Dale es el estado. Pound Dale. Pound Dale. ¿Qué tal, eh? Aprendiendo a los nuevos estados de allí, a 30 minutos, 40 minutos de lo que es Hollywood, así que estamos bendecidos, felices de lo que Dios está haciendo. En una de esas tres noches vamos a estar llevando la palabra, voy a estar llevando la palabra en una conferencia para mujeres, un almuerzo para mujeres, todos mujeres, así que una bendición, una bendición de lo que Dios está haciendo. Estamos bendecidos y felices y sé que estamos viviendo unos tiempos, pastor, que hay que predicar la verdad del Evangelio, ¿eh? Que está bien predicar la prosperidad, la bendición y todo es muy lindo y Dios nos quiere bendecir, pero hoy en día hay que predicar la verdad del Evangelio, alejarse del pecado, vivir en santidad. Hoy miraba los noticieros la gente, bueno, la gente que hablaba en la televisión y lo único que decía era, no, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? La madre naturaleza. Y cómo puede ser, qué es lo que pasa, que el calentamiento global, le tiran la culpa, mire, a cualquiera. Menos de creer en Dios. Menos de la gente buscar de Dios y decir, bueno, algo estamos haciendo mal, pero en el mundo espiritual, ¿no? O sea, alejarse del pecado, eso es lo que Dios quiere, que nos alejemos del pecado y que veamos santidad porque Él viene pronto. Y es el tiempo de empezar a predicar la verdad del Evangelio, la santidad, la verdad que es Cristo, que solamente en Él se puede encontrar la salvación. Es Jesús, no hay otra, no hay otra cosa. Y esa es la verdad, de eso es lo que Dios nos mandó a predicar el alfarero. Ya hace 10 años que cumplimos ahora el mes que viene, en octubre, pastor, falta muy poco. 14, sábado 14 de octubre. Sábado 14 de octubre, si Dios quiere. 20, 30 horas, el horario de siempre. Cumplimos 10 años de ministerio y yo creo que hace 10 años que venimos predicando esto, pero bueno, es el tiempo de que comienza a llevar ese mensaje pastor a las naciones, ¿no es cierto? A predicar de que todo está muy lindo, la prosperidad, la bendición, gloria a Dios. De hecho, lo predicamos en el alfarero, es un ministerio de prosperidad, pero nunca nos olvidamos el objetivo principal que es la salvación del alma. Ese es el objetivo principal, la salvación de nuestra alma, predicar la palabra, que Cristo viene pronto, que viene a buscar una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, viene a buscar a esas mujeres prudentes y no a las insensatas, que dice las 10 vírgenes, que tenían unas cuantas estaban solamente, habían llenado sus vasijas de aceite, pero otras insensatas no la habían hecho. Y cuando vino el Señor, corrieron a pedirles a las prudentes, pero ya era tarde. Entonces, eso es lo que no queremos, es que sea tarde, sino que podamos ser prudentes, que podamos buscar de Dios, que podamos ser hombres y mujeres prudentes, que busquemos del Señor y que sepamos que en nosotras, en nosotros, en el hombre, en la mujer que busque de Dios, va a llegar la bendición a la casa, a la familia, a los hijos, que tenemos que entender que ellos, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra primera iglesia, que ellos son seres eternos que Dios nos ha entregado, que tienen un ministerio. Que no importa lo que el mundo hoy diga, no importa lo que los ojos naturales puedan ver hoy, de tu familia o de tus hijos, yo quiero decirte que van a ser hombres y mujeres de Dios. Pero, ¿sabes qué? Tienes que levantarte firme y creerle a Dios, y no importa lo que te diga el mundo natural. Acordate que nosotros vivimos en un mundo sobrenatural, y ese mundo sobrenatural es el que irrumpe en lo natural para gobernar y para bendecir y para romper las cadenas del diablo, y aquello que tenga tanto tu familia, tu ministerio, tu familia, tus hijos, va a caer por tierra, pero tiene que levantarse un hombre o una mujer de Dios a llevar la bendición a esa casa, ¿no es cierto? A ver, claro que siga, siga como pone Verónica, acá Sergio, hay gente que no quiere saber de Dios, uno le predica, y no, y no, son duros, y prefieren creer en la madre naturaleza, en el pimpollo azul, prefieren creer en una estatua trucha antes que creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y después le dicen, ¡ay, qué malo que es Dios! Dios no es malo, hermano, Dios es el más bueno de todos, es Dios. Lo que pasa es que Él se enoja cuando no le dan el lugar que tiene, no le dan la bendición que merece, es Dios, es el todopoderoso, es Jesús de Nazaret, es el único que ha muerto por nosotros en la cruz del Carvario. Dios es un Dios celoso, Pastor. ¡Claro! No quiere compartir su gloria con nadie, ni con ninguna estatua, ni con nadie, con nadie, Él es Dios. Primero Dios y después viene todo lo demás, después viene la esposa, el esposo, los hijos, primero Dios, porque Dios es el que cuida a nuestros hijos, Dios es el que nos bendice, Dios es el que guarda a nuestra familia, Dios es el que guarda a nuestro matrimonio, que le da vida a nuestros hijos. O sea, todo viene de Él. La vida viene de Él, la salvación viene de la mano de Él, todo lo que está necesitando viene de manos de Dios. Entonces, qué importante es poner a Dios en primer lugar y amarlo a Él, por sobre todas las cosas, ¿no? Así es, muy bien, Noelia, que ya 14 personas están viniendo. Muy bien, eso demuestra un cambio en usted, porque cuando la gente te sigue, los familiares, los amigos, es porque ven tu cambio, cómo cambiaste, che, cómo, sos otra persona, no te reconozco. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás haciendo eso? ¿Qué te pasó? Te agarraron los marcianos, como decían a mí, a mí cuando recién me convertí, te agarraron los marcianos, flaco, que estás chiflado. No, me agarró Jesucristo, hermano, me cambió el corazón. Soy un hombre feliz. Y hoy podemos dar felicidad. Pero qué lindo es poder dar felicidad a los demás, qué lindo es poder bendición a los demás, qué lindo es poder liberar también a los demás, ¿no? De las opresiones diabólicas, de los demonios que los perturban, que los tormentan, que nos vuelven locos. Entonces, hermano, entendamos que Cristo viene pronto y usted y yo tenemos un alma por salvar. Venga a congregar todos los días, de lunes a sábados, a las 2 de la tarde, 14 horas, en el Irigoyen al 10.300 y en la Calandra 29.56, los domingos 10 y media de la mañana, en las dos iglesias. Todos los días hay culto en las dos iglesias, a las 2 de la tarde y 10 y media de la mañana, los domingos que predican los hijos espirituales, y después nosotros de noche, miércoles, jueves y domingos, en la Calandra 29.56, viernes y sábado en el Irigoyen al 10.300. Mañana previca nuestra pastora querida, ¿eh? Así que hoy jueves no se lo pierda, la pastora va a estar con toda la bendición celestial, llevando el fuego y la presencia de Dios. Bueno, hoy jueves vamos a estar allí llevando la palabra del Señor, así que les invito a todos que estén presentes allí en la Calandra 29.56, como siempre, que vamos a adorar al Rey de Reyes, al único digno de gloria y de honra que hacemos siempre en el Alfarero. Y el lunes 25 de septiembre, este lunes que viene, este próximo lunes, con Fraternidad de Mujeres Guerreras de Cristo, así que todas las mujeres no se lo pueden perder, tienen que invitar, traigan, tienen que traer a todo el mundo, ¿eh? Vengan, va a ser una fiesta, estamos preparando todos los telones, estamos preparando los souvenirs, y por sobre todas las cosas, Dios está preparando la bendición que tiene derramada, que tiene preparada para derramar esa noche para tu vida, para tu familia, para tu casa, así que todas las mujeres de Dios, entonces, lunes 25 próximo, allí en la Calandra 29.56. Va a ser una fiesta, ¿eh? Sí, va a ser una fiesta, va a ser una fiesta, de parte de hoy vamos a festejar el día de la primavera, todas las mujeres allí. Muy bien, muy bien. Donde nos reunimos todas, y el diablo se pone loco porque no quiere ver mujeres reunidas, no le gusta, no le gusta porque, ¿sabes? Cuando hay mujeres reunidas, hay problemas en el infierno, ¿eh? No, no, hay problemas en el infierno, porque, ¿sabes qué? Cuando se unen las mujeres, en el mundo natural siempre dicen que las mujeres, cuando se unen en el problema y esto y lo otro, pero en el mundo de Dios, cuando las mujeres se unen, el infierno tiene que temblar, porque, ¿sabes? Hay mujeres con propósito que se levantan. Amén, amén, así es, así que no se lo pierda este lunes, todas las guerreras del Señor, hoy jueves va a estar predicando la pastora también, allí en la Calandra 29.56, yo predico viernes, sábado y domingo, viernes, sábado en Rigocho, en el 2300 y el domingo en la Calandra. Acá pone Franco Azuaga asado a los hombres, vamos que Franco va a sembrar el asado, ¿eh? Vamos, mirá que viene el viernes, así que, franquito, claro, hay que hacer asado, pero ahí en la Calandra sí se puede hacer también, en la Calandra, así que no se lo pierda, vayan los hombres también, vayan todos, hermano, no se lo pierda, que va a ser una bendición. Los hombres pueden estar arriba, de última, en planta alta, sí, claro que sí. Esperando a sus mujeres, así que tranquilos, están todos invitados. La palabra es para todos, si quieren venir, también la palabra poderosa para los corazones de los hombres también, para que entiendan lo que Dios quiere depositar en las mujeres, no sé lo que Dios quiere hacer, pero va a ser algo tremendo, no se lo pueden perder, tienen que venir todos, toda la familia a la Casa del Farero van a ser bienvenidas, por supuesto, principalmente es para la mujer, pero la Casa del Señor es para todos, no se le puede negar a nadie. Amén, así que no se lo pierdan lo que va a ser esa fiesta poderosa este lunes junto a todas las mujeres del Señor. Los chicos, invita a los chicos, mirá a los chicos. ¿Todos los chicos? Dale, ponele onda, dale, con fuego, vamos hermano, con ganas. Vamos, vamos. ¡Suéltalo! Mandá un saludo, dale. No. A todos los chicos, invita. A todos los chicos, los invita. Muy bien, muy bien, este es de poca palabra, pero ya, ya Dios le va a soltar la lengua. la cuerda, la pelota. Se van a jugar la pelota, van a hablar de la palabra, van a estar bendecidos, así que. Y aparte, ayer metió dos goles. Muy bien, ayer metió dos goles, mi Lachi, vino a jugar con su papá. Tenían a Messi en la banca. Tenemos a Messi, futuro Messi, fue a jugar con su papá, con los grandes, para que se prepare, ya que vaya preparándose ahí entre los machos. Jugó muy bien, mi Lachi, muy bien, salió al papá, salió al padre. Una se la saqué a un hombre y le pate. Así es, me la pasó y hicimos gol, así que disfruten con sus hijos, disfruten con su familia, disfruten todos unidos la bendición de Dios, de poder buscar de Dios que es lo más lindo que hay, que todo el pueblo unido pueda buscar de Dios, estar en bendición, eso es lo más lindo que hay. La familia unida, los amigos, no pelea, de andar matándose, las guerras, todo eso. No, hermano, queremos, no hay cosas más lindas, ¿verdad o no? Así es. Estar en paz, comer un asadito, disfrutar, tirarse a la pileta, comer frutilla con crema, como le gusta a mi Lachi, es lo más lindo que hay, esperar a que venga el Señor a llevarlo, hermano, no a los problemas, no a los pleitos, no a la división, sí a la familia, ¿verdad? Disfrute. Disfrute la unidad de la familia, la gente que lo rodea, las amistades, la gente que es de bendición para usted, para su casa, disfrútelo, pase tiempo con ellos, los hijos, bueno, en nuestro caso los hijos espirituales, poder compartir tiempo con gente de fe, con gente de bendición y pasar un momento lindo, agradable y no esperar otra cosa que morir por ir al cielo, ¿no? Estamos esperando eso, un día vamos a morir por ir al cielo, lo importante es que si Cristo viene hoy, nosotros podamos estar a cuenta, podamos estar a cuenta hoy y podamos también traer gente, Porque si no, ¿para qué sirve saber, conocer de Dios si no le damos el antídoto que descubrimos y que conocemos qué es la salvación del alma si no se la damos a otra persona? Mira qué frutillita, ahí está el antídoto, mira qué frutillita, esta es una frutillita de mi láchica, esta es la mía frutillota, que compra siempre, él nos vuelve loco y quiere una frutilla, usted hable que voy a comer, tengo un hambre, recién vengo a la iglesia, tengo más hambre que... Eso es lo importante, entonces, que si uno conoce la verdad de Cristo, el Evangelio, poder también compartirlo con otras personas, porque si uno se lo guarda para uno, ¿de qué sirve guardarse? es como decir, bueno, descubrimos el antídoto que cura todos los dolores y todos los malos, un ejemplo, ¿no? Y que te da vida eterna, y usted se lo va a tomar a usted solo y no se lo va a compartir a otro, yo creo que la mayoría, mínimo, se lo da a todos los seres queridos, a todas las personas que amo, mínimo, para empezar, ¿no es cierto? Y bueno, y compartirlo con todas las seres queridos, compartirlo con todo el mundo, compartir el Evangelio. Compartir a Jesús con todo, que es lo más lindo que hay, ¿no? Saluda a mi amigo Maximiliano, el chango, vamos que el sábado pagan helado, el changuito, vamos, changuito, al fin te pagás algo, hermano, gracias al Señor, un cariño grande para vos, para Rocío, para Dieguito, hermano, las nenas, para todos, los queremos mucho. Entonces, estamos en bendición, estamos llenos de la presencia de Dios, unidos, ¿eh? Hace 15 años que la aguanto, digo, hace 15 años que la amo, que la... Y la aguanta, sí. Feliz aniversario. Que aguante, Dios mío. Que me aguanta ella, la verdad. Feliz aniversario, ¿hoy o mañana? Oh, no, ya fue ayer, pero bueno, lo estamos festejando ahora. No, el matrimonio yo creo que es un gran trabajo de a dos, y de a tres, porque está Cristo primero, ¿no? De a tres, y de a... Nosotros somos de a cinco. De noventa. Tenemos a Milachi, a Mir, a Lumila, ¿a Lumila está durmiendo? Sí. Yo tengo videos míos. Lumila duerme. Entonces, la familia es lo más lindo que hay. Y el amor no muere nunca, ¿verdad o no? Bueno, yo sé que el amor no se le muere a la patora, porque está con el potro, entonces... No se le muere nunca, y bueno, y yo con ella también, con una... Mi esposa es una bella mujer, que se cuida, que se arregla, y así tiene que ser usted también, no se me deje caer, mi amigo, ¿verdad o no? Así que hasta ahora no estoy nada arreglado, ¿verdad? Bueno, hoy... Mirá, Verónica es su aniversario también, dice, vamos a ver si se pagan una comida, ¿eh? ¿Verdad? 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 La gente hoy en día está... Todo está distorsionado, todos los consejos que hay en el mundo, mismo los psicólogos de pareja y todo eso que están ahí, endemoniados, lo único que saben hacer es traer división en el matrimonio. ¿Qué dijo ella? Él dijo de vos, ¿qué el otro dijo de vos? Que mira a vos tu lugar, y el hombre y la mujer, y pone el feminista contra el machista, el machista contra el feminista, y Dios no es ni machista ni feminista, Dios es Dios, y ama a todos sus hijos por iguales, y lo que quiere es que cada uno sepa cumplir su rol y demostrarle el amor en bendición, en unidad y estar en paz. Exactamente. Y esperar morir para ir al cielo, porque aparte es palabra de Dios, dice un solo marido y una sola mujer hasta que la muerte los separe. Así que si usted se casó, tiene que estar. Y tampoco vengan con que... No, hace 15 años que convivimos, tenemos 5 hijos, pero todavía no me casé. Bueno, si no te casaste es porque estás endemoniado, tenés que casar. Casi ser, mamá. Hay que casarse, no hay otra vuelta alternativa. Chango, casate, chango. Para mí es que el chango no se quiere casar porque no quiere pagar el casamiento. Ah, puede ser eso. En el Faena, en Puerto Madero. No, no le gusta. No, lo hagas más duro para sacar, hermano. Lo queremos, lo queremos. No has agarrado que suela de goma, sos vos, ¿eh? Lo queremos de hermano Chango a Rocío. Pobre Rocío. Saludamos a toda la gente. David Yanabra, Susana Quintana, Dani Cruz. Nati Loredo. Nati Loredo, sí, pastora. Usted es hermosa aún sin arreglarse. Ay, qué linda. ¿Pastora o pastora, dice? Ah, no, pastora. Pastora o pastora. Vos estás arreglado, ¿no? Los amamos. Yo hago lo que puedo, hago lo que puedo, pero bueno, este, estamos con toda la bendición. Somos felices, hermano. Eso, ya ve, mi pregunta es la siguiente. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted es feliz? Sí. ¿Eh? Dígame una cosa. Usted que me está escuchando, ¿es feliz o no es feliz? ¿Vos sos feliz? Uy, archi mega feliz. ¿Milachi? Orche y recontra, remiga feliz hasta el infinito y más allá. Yo también soy feliz. El, 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 el gozo de la bendición es ser feliz. Porque usted puede decir, pastor, como me ha dicho gente, yo soy millonario, tengo todo, pero soy un infeliz, no tengo nada, no quiero saber nada. Entonces, la bendición y el fruto de la vida es ser feliz. Claro. Que es poder levantarte y ser feliz. Y ser feliz es compartir. Porque no, no existe alguien que sea feliz solo, solo, sin nadie, sin un rodeado de nadie alrededor. Ser feliz es compartir. Eso también es parte de la felicidad. Tener con quien compartir tu felicidad, también es, es parte de la felicidad. Y no quiere decir que uno, sea feliz solamente si no tenés problemas. Los problemas van a venir, todos tienen sus, sus cosas en el camino, en la vida. Pero sabemos que estamos con Cristo, que, que lo podemos con Él, que de Él viene nuestro socorro, que Él está con nosotros, que todo va a salir bien, que Dios va a hacer algo, que Dios tiene el control. Aquellos que están escuchando, Dios tiene el control, tranquilos. Dios sabe. Y Dios va a guardar tu familia, Dios va a guardar tu casa. Solamente Él quiere que lo ames, que lo adores, que le sirvas. Y después lo demás va a venir todo por añadiduras. Pero busca su presencia, busca al Señor, que vale la pena ser hallado, dice la palabra, ¿no? Vale la pena ser hallado. Hoy, la primavera, hoy. Ah, ya empezó la primavera. ¡Oh! Y sí, 21 de septiembre. Ya empezó la primavera. Aquí ya es 21 de septiembre. Se acabaron los problemas. Están de poñada. ¡Fuerta! ¿Qué es eso? Es el tema de lo pronto. El tema viejo, era el tema viejo de la primavera. Era Palito Ortega, que eso quién era. Pero lindo, qué lindo la primavera, el calor, a mí me encanta. ¡Ay, sol! Nosotros, nuestra familia, los soleimani, odiamos el frío, lo odiamos, no queremos... Podemos ir otro día a Bariloche, a quedar una semana, espectacular. Como mucho. Pero después, aguante la playa, aguante la pileta, aguante el calor. Bueno, de hecho, nos conocimos en el mar. Nos conocimos en el mar. Las olas, el viento, su conducta. Quiere decir que nos gusta el agua. ¿No es lo que se conocieron en la secundaria? No, no. Nos conocimos en la playa. En la playa nos conocimos. En la playa, el pastor estaba ahí, la pastora me vio de lejos, dijo, este es mío, dijo, este es mío. ¿De ti? ¡Sácata! ¿No se conocieron en el departamento de hace mucho? ¿Eh? ¿Qué saben qué no, verdad? En el departamento de la Costa que fuimos a sacar una foto el otro día. ¿Te acordás en Santa Teresita? Ahí. Ahí fue. Hace un montón que estás en el departamento. Este, y nos conocimos en Santa Teresita, ¿verdad? ¿Eh? Feliz primavera para todos. Feliz primavera para todos. Que Dios le bendiga. Pásenla bien. Que todos florezcan su vida, su familia, su ministerio, que todos florezcan su casa, que así como sale, Dios es un Dios de tiempos. Lo nuestro. A veces viene el invierno y el otoño, pero llega la primavera. Lo nuestro fue un amor de verano, pero que duró para siempre. ¿Eh? Claro, porque ese amor de verano, ¿cómo es? Y no sé, ¿qué más dice? Que el amor de verano por un tiempo. ¿Es pasajero? Es pasajero. Pero chiquita, vos me conociste a mí, no me largaste más, ni me largaste hasta que venga. Decí la verdad, decí la verdad. Ya la tengo loca, hermano, la tengo, se muere. Si no estoy yo, se vuelve loca, loca. No, pero este viaje que te fuiste también, me estaba tristón. Ah, ustedes son testigos que vienen el audio, los que vienen el audio en vivo son testigos. Me estoy poniendo viejo. Sí, me estoy poniendo viejo. La verdad que me estoy poniendo viejo, porque antes me iba de viaje, no extrañaba tanto, pero este viaje me estoy poniendo viejito ya, ¿verdad o no? Carlito, mi hija, aguante la costa, vamos a la costa. Carlito, a ver si este año te invitas algo ahí en San Bernardo, donde vas vos, ¿eh? Así que con toda la bendición. A nosotros nos gusta ir a la playa, uno dice, pastor, ¿y cómo van a la playa? Ahí no, nos ponemos una sábana, tengo cinco sábanas, comprada con un agujero, una para mí, una para la pastora, otro... En más. Toma ahí, en más, hermano, patalón corto, al agua, chá, ¿me entiendes? ¿Cómo quería ir a la playa? No me venga con tanta... Disfrute, que Dios lo hizo para que disfruten sus hijos, para que pasemos... Con tantas pavadas, religiosidades, disfrute la vida. Si Dios creó el mar, ¿para qué lo creó? Para que lo disfrutemos. Exactamente. Para que nos metamos al agua, para que tomemos sol, para que estemos ahí en familia, con amigos, que la pasemos linda, que nos riamos, que podamos distraernos, dispersarnos un poquito y seguir adelante, disfrutar la vida, ¿no? Esas cosas, que no son pequeñas, porque el mar, la verdad, que es una cosa maravillosa, que uno no se cansa de ver, la mano de Dios, la creación de Dios, algo tan lindo y poder estar en familia o con amigos, disfrutando allí en la playa, tomando unos matecitos, no sé, en algunos lugares tomar el coco, el jugo de fruta, según cada cultura y cada lugar, pero lo importante es pasarla linda. Exactamente. El disfrutar donde sea, acá en la costa, arriba, abajo, donde sea, donde sea, disfrutar y pasarla bien en familia y el gozo de Dios que es nuestra fortaleza. Amén. Hoy jueves previca la pastora en la Calandria 29 de 56, viernes y sábado yo en Irigoy, yo en el domingo yo en la Calandria y el lunes la pastora con la confraternidad Guerrera de Cristo. No se lo pierdan. No se lo pierdan, todas las que están del otro lado, inviten, vengan a esa confraternidad lunes 25 de septiembre en la Calandria 29 de 56 a partir de las 20 y 30 horas van a estar saliendo los micros, como siempre, se va a denominar esta confraternidad preparando guerreras de fuego. Su vida no va a ser la misma ni su ministerio, ni su familia, ni su matrimonio, va a ser el mismo después de esa noche que Dios tiene preparada para cada mujer. Así que, mujer de Dios, dadora de vida, coheredera de la gracia de la vida, dice la palabra de Dios que somos, Dios tiene algo preparado para tu vida que va a dar fruto, que vas a dar vida, que vas a impartir y que te vas a levantar como una guerrera de fuego en estos tiempos donde se necesitan mujeres realmente de fuego y de bendición. Así es, gloria a Dios. Evangelista, mi hijo, usted con esa pinta tiene que ser un actor de película, ¿ve? ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto le pagó? ¿A quién? De Hollywood. Ah, Adrián. Adrián, de Hollywood, de... Adrián, ¿eh? Es una tita de Hollywood consagrada. Eso porque mi hija Sole no tiene Facebook. Tiene que comprarme un celular que me escriba una a mí también. Así que mis hermanos, los amamos, los queremos con el alma, ya estoy cansado, me voy a descansar, me voy a bañar, me voy a comer, me voy a dormir porque la verdad, no, ya estoy cansado. Lo amo, lo quiero, lo bendigo, nos vamos a empezar a conectar de noche, ¿eh? Está bueno, a veces de día, a veces de noche porque hay otra gente que nos mira en otra parte del mundo en otro horario. No siempre salimos a las dos de la tarde, no, vamos a salir a veces a las dos y a otras veces de noche también. Así que mis hermanos, nos despedimos pastora querida. Nos despedimos, Dios los bendiga, no se olviden lunes 25 de mañana, va hoy jueves, estaré llevando la palabra de Dios junto al pastor allí en la Calandra 29 de 56. Que Dios los bendiga, los amo. Bendiciones para todos. Oren antes de dormir, entreguen sus cargas al Señor, busquen la presencia de Dios y después a la casa del Señor todo el mundo. Amén. Toda esta semana congregar, lunes la confraternidad en la Calandra 29 de 56 y el sábado 14 de octubre los décimos aniversarios, no se los pierden, después el 30 viajamos a predicar a Los Ángeles, California. Amén. Los amamos, los queremos, nos vemos. Como siempre decimos, si no nos vemos, tranquilos, solo porque hemos muerto y nos veremos arriba en el reino recién. Chao. Bendiciones para todos.